De forma silenciosa y haciéndose ver a través de luces es la protesta simbólica de los trabajadores de este centro deportivo que hoy ya no ha podido recibir a sus clientes al entrar en vigor las nuevas restricciones sanitarias decretadas por la Junta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y no es la única imagen que hemos vuelto a ver en esta jornada, imágenes que ya se hacen tristemente familiares. Los hosteleros han vuelto también a echar el cierre. Pueden atender en terrazas y hacer reparto a domicilio, pero las temperaturas hacen que muchos opten por el cierre de los establecimientos. A esta hora de la noche ya no hay carreteras cortadas en la provincia, pero sí en nivel rojo de circulación. Esta mañana el hielo complicaba la circulación por algunos puntos de la provincia y, atención, ha impedido que decenas de alumnos aún no hayan podido acudir a clase con normalidad. Cuando nos decían que nos quedáramos en casa, ellos de forma voluntaria salían a socorrer a quienes se habían quedado atrapados por la nieve. Que son los voluntarios de Cruz Roja, que solo en Valladolid realizaron durante el fin de semana más de 600 intervenciones de asistencia. Y en los deportes, Marina Marcos, acabamos de conocer una malísima noticia para el Real Valladolid. Pues sí, una de las peores que podríamos contar. Raúl García Carnero se perderá lo que resta de temporada. Tiene una importante lesión en la rodilla, una lesión articular que le obliga a pasar por quirófanos y, pues, a la búsqueda de un lateral izquierdo en este mercado. Enseguida nos cuentas todos los detalles. Hasta ahora. Hoy ya no han podido entrar a trabajar ni recibir a sus clientes, pero han querido hacerse ver. Son los trabajadores de este centro deportivo ubicado en el barrio Vallisoletano de Covareza. Se han manifestado de forma silenciosa rondeando el centro y haciéndose ver ondeando haces de luz. Es una protesta simbólica, pero muy significativa. Han participado trabajadores y usuarios del centro. Aseguran que ellos cumplen las normas y se sienten protegidos cuando van a practicar deporte. Algo vital para ellos. Que, bueno, pues que una vez más nos hemos abocado al cierre, entendemos que después de cumplir todas las medidas restrictivas que se han ido imponiendo y que pueden ser razonables, pero que seguimos sin argumentos. Es una violación a nuestros derechos, a nuestro tiempo libre, a nuestra manera de evadirnos de nuestros problemas, de nuestra vida. Es salud. Y el deporte es vida. O sea, tenemos que buscar una especie de escape para intentar salir de esta situación en la que estamos. El usuario al final también se cansa. Abrimos un mes, está abierto, volvemos a cerrar. Y aparte, pues el tema económico de los que trabajamos en esto, claro. Y entre todos juntos, pues a ver si somos capaces de sacar esto adelante. Esta es la otra imagen de la jornada en la que se han endurecido las restricciones sanitarias para seguir luchando contra la propagación del virus. Bares cerrados solo pueden atender en terrazas, aunque el intenso frío hace que disminuyan los clientes. Algunos propietarios optan por el cierre. Hoy el presidente de la Junta de Castilla y León ha justificado la imposición de estas restricciones en la necesidad de adelantarse a la ola de contagios. A estas medidas se sumarán además la de las vacunaciones, la realización de cribados masivos. Para los que ya hay fecha, en Trigueros del Valle serán este viernes 15, en Serrada definitivamente el lunes 18 y martes 19, y se suma Cigales, donde se hará cribado masivo este fin de semana, el 16 y 17 de enero. Las cifras urgen realizarlo. En esta zona básica de salud se contabilizan a día de hoy 1.170 positivos por 100.000 habitantes. En Valladolid hoy se han sumado 531 nuevos positivos. Y precisamente el sector servicios es uno de los más castigados en 2020. El balance de empleo que ha hecho UGT nos deja un panorama desolador. Comenzábamos en enero por debajo de los 30.000 desempleados y lo cerramos con más de 36.000. La previsión para 2021 no es más a la hueña. Los datos de empleo en la provincia son malos. La precariedad que teníamos en el empleo también es destacable, porque de los 180.000 contratos que se han hecho durante 2020, cerca de 157.000 eran temporales. La dura realidad ocasionada por la pandemia ha hecho que Valladolid supere la barrera psicológica de los 30.000 parados. Valladolid estaba en 29.700 y hemos terminado el año con 36.000 y pocos más. La estacionalidad fue la nota dominante durante el año pasado. A esto se le suma la temporalidad juvenil. Hay una cantidad de salida y entrada del mercado laboral, sobre todo en jóvenes, impresionante. Desde UGT valoran la importancia de los ERTE, pero avisan de que hay que seguir fomentando la protección social. Destinar dinero para los servicios sociales porque hay que seguir sujetando a las familias que están en este momento en un nivel de vulnerabilidad enorme. Otro aspecto importante, nos dicen, son las nuevas políticas llegadas desde Bruselas que pueden suponer una transformación. Hay que plantearlo y abordarlo de una manera seria y por lo tanto es necesario preparar a las personas formándolas para el nuevo escenario que nos está exigiendo Europa. Es modernizar el mercado laboral y al mismo tiempo cambiar de modelo productivo. Desde el sindicato UGT hablan también de reducir la influencia de las ECTs en sectores esenciales para la ciudad. También hay incertidumbre en Renault. La compañía presenta mañana su plan estratégico. Desde UGT aseguran que la empresa va a reducir la actividad de una de las líneas de montaje en motores en Valladolid, por lo que dicen se perderán 141 puestos de trabajo. Mañana conoceremos exactamente el futuro de la marca. Es la imagen que deja otro reventón de una tubería en Valladolid. Se ha tenido que cortar el tráfico en la avenida de Santander. A esta hora de la noche se ha localizado el punto en el que tuvo lugar y se está reparando. Los servicios de limpieza se han coordinado para limpiar la zona y echar sal, que impida la formación de hielo en la calle. Y ya no tanto la nieve, pero sí el hielo sigue complicando la circulación en 10 vías secundarias de la provincia. A esta hora se encuentran en nivel rojo de circulación. La DGT insiste en pedir máxima precaución si tienen que desplazarse en sus vehículos. Nieve, hielo y más nieve y más hielo. Es la imagen de 10 carreteras secundarias de la provincia de Valladolid. La DGT ha desactivado ya los niveles de alerta, pero sigue pidiendo extremar la precaución al volante. Como se pise la nieve, porque ahora mismo esta nieve no está helada, con todo el calor. Esta nieve está blanda. Ahora, una vez que es pisado ahí, ya se queda el hielo. Pues en muy mal estado, la verdad. O sea, con mucho hielo y la verdad es que hace dos días no se podía tampoco conducir. Quintanilla de Trigueros es una de las localidades cuyas vías de acceso están complicadas. El sol está derritiendo la nieve acumulada en los arcenes. Mejora la circulación, pero sigue siendo peligroso por el agua que puede quedar congelada en sus desprendimientos. Lo limpio que hay en el pueblo, lo que es en el caso urbano, es porque lo han hecho los vecinos. No poder ir al trabajo nos complica bastante la situación, la verdad. Y recuerden, solo desplácense en caso de necesidad y se recomienda el uso de cadenas y neumáticos de invierno. Todos los colegios de la provincia abrían sus puertas ayer martes y, sin embargo, aún hoy 110 alumnos no han podido asistir con normalidad, sobre todo por el hielo en las rutas de transporte, aunque también por averías en la calefacción o congelación de tuberías. Los termómetros siguen bajo cero en las calles. Eso se nota en las aulas, que permanecen con las ventanas abiertas. Patios helados... Ahora esa situación siempre genera debate. Para algunos de nuestros mayores dicen no es para tanto. Y la pregunta es, ¿estamos sobreprotegiendo a los niños? Hemos hablado con una experta que nos ha respondido esto. Que hace frío es un hecho, pero los fríos de antes sí que eran fríos. Hombre, por supuesto, desde el 1 de noviembre hasta febrero. Y con todo y con eso, los que ahora pasan de los 60 años iban al cole tan campantes. Y con nieve y con frío y con agua y unos bocos así colgados todos los días. El maestro tenía un brasero y los chavales todos arrecíos. Ni que haga frío ni nada. Y se iba al cole y se iba al cole. Mucho han cambiado las cosas en unas décadas. Ahora el frío en las aulas y el hielo en los patios genera todo un debate. Es que hay una sobreprotección imperante y preocupante también. Porque sobreproteger es desproteger. Y es criar a los hijos con miedo, con ansiedades y con desconfianza. Desconfianza sobre todo en lo beligerante del clima. El frío porque es frío, el calor porque es calor. Tanta preocupación tendrá que ver con nuestra cultura. La madre española tiene dos miedos atávicos, grandes. Uno es que el niño muera de hambre por no merendar y el otro es el golpe de aire, el frío. Con termómetros abajo cero y obligación de ventilar las aulas, el atavismo materno está servido. Y cuando nos dicen a todos que nos quedemos en casa, ellos salen a las calles y carreteras para ayudar a quienes se encuentran en apuros. La labor de los voluntarios de Cruz Roja ha ayudado a más de 600 personas afectadas por el temporal de nieve. Una labor voluntaria, no siempre agradecida, que realizan con gran satisfacción. Las consecuencias de Filomena siguen coleando la retirada de nieve, la distribución de sal para evitar las heladas y mantener a salvo del frío a los más vulnerables. Son algunas de las tareas que han llevado a cabo los voluntarios de Cruz Roja Valladolid. En los últimos días han atendido a más de 600 personas en toda la provincia. En Tordesillas se ha llevado a cabo el mayor número de intervenciones. Manteniendo las zonas esenciales, digamos, accesos a zonas esenciales limpios, retirando nieve, hielo y esparciendo sal. Y luego durante el resto del día manteníamos el centro de salud libre, la entrada a la zona de urgencias y preparamos la zona de consultas normales también para que estuviera despejada de nieve y de hielo. El tráfico en las carreteras quedó colapsado y por eso también atendieron a los ocupantes de los vehículos que quedaron embolsados en el parking de viabilidad invernal de la localidad. 150 camioneros con unas 400 asistencias. Lo que hemos intentado mantener son los servicios básicos, que tuvieran bebida caliente, caldo, café caliente y alimentación con bocadillos y plato de cuchareo para que pudieran soportar las temperaturas frías que hemos pasado. Además, hemos gestionado junto con el Ayuntamiento de Tordesillas el que pudieran asearse y pudieran ducharse en unos aseos públicos, en concreto en el campo de fútbol de Tordesillas. En total, más de 30 voluntarios de los equipos de respuesta básica e inmediata en emergencias han mostrado su compromiso con la institución y con los ciudadanos que han sufrido y siguen sufriendo los efectos de la borrasca. 2021 trae una novedad para descongestionar los juzgados. Castilla y León cuenta con 20 árbitros agrarios para resolver los conflictos entre productores y la industria. Problemas que podrían tardar en solucionarse por la vía judicial. Más de cinco años ahora podrán poner fin en tres meses. El espacio tiene que ser neutral y cada parte en su lugar defendiendo su papel. La ganadería que ha sufrido la muerte de 31 ovejas por intoxicación de cobre. El árbitro escucha tanto el alegato del ganadero como el de la industria. Tienen el certificado de sanidad y de todos los permisos necesarios para el suministro de ese pienso. Y tras las pruebas presentadas llega la conclusión. Este árbitro va a desestimar la reclamación formulada por cuanto no queda acreditada la relación de causalidad. Además de los problemas con los suministros, el principal conflicto en el campo surge con los precios, desde la reciente reforma de la ley de la cadena alimentaria. Los precios tienen que contener o cubrir los costes de producción. Eso es totalmente novedoso y eso desde luego está generando bastantes conflictos porque los costes de producción van variando. Las discusiones sobre los contratos agrarios se pueden resolver con el arbitraje. Se resolverán muchos más problemas de los que están existiendo y sobre todo, insisto, evitar el enfrentamiento entre las propias partes que es lo que se debe buscar y conseguir. El arbitraje puede solucionar con cierta rapidez. El coste depende del conflicto. En general el reglamento de la Corte establece una serie de cuantías en función de los intereses del conflicto. El laudo con la decisión final además es confidencial. Es todo, en un minuto llega Marina Marcos y los deportes con esa última hora del Real Valladolid. Cuídense.